Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo, profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor Presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina y que pueden ayudar mucho al desarrollo de algunas regiones de Argentina, como es la producción de porotos negros, que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda. Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo que sucede hoy en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia, la valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el Presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países y a nuestro continente.